¡Esto es lo mejor del mundo! Ahí están saliendo los jugadores, los más gloriosos del planeta. Este es el mejor equipo del planeta y de todas las galaxias cercanas. Este es el mejor equipo del planeta y de todas las galaxias cercanas. ¡Ahí sale Macherano! ¡Pinto! ¡Gilflet! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ahí sale Messi! ¡El grandioso Messi! ¡Cómo lo vaciona la gente, el jugador más grande del universo! ¡Messi! 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 ¡Ahí está Puyol! ¡Ahí sale Puyol! ¡Vamos gran capitán! ¡Vinito Valdés! ¡Ahí sale Valdés! Para que aprendan los merengues Que este es el único equipo del mundo El que nunca van a superar Miren lo que es esta estadia Esto es música del paraíso Esto parece de otra galaxia Esto es lo más grande que hay en la tierra ¡Gracias!